¡Sí! ¡Qué pasas! Va, mira Sigue pa'lá, pa'lá ¡Pasa, pasa! ¡Quira! ¡Quira pa'lá! ¡Quieta ahí, quieta, quieta! ¡Quira, mira pa'lá! ¡Quieta ahí, inquieta ahí! ¡A ver! ¡A ver! Muy bien, muy bien. Bueno, mal que canta, guantich. No se vea que no se vea nada de ahí. No. Ahí no. Quieta, 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 quieta. Dígale Tienes que tener algo para cuando quieras Donarle No puede Dice al pato que se amague Dice al rincón El maestro que dice Muy bien Muy bien Espérate ahí Quédate así Quédate ahí 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 Quédatei ahí Ahora sí Arriba, arriba, muy bien, 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 muy Muy bien Muy bien Y cuyo que vídeo Algo que dirá la cámara Yo creo que ya lo te ve Espectacular Espectacular